Hola a todos amigos, es un gusto de saludarles, mi nombre es Alice Cruces, soy cuatrista y docente venezolano y después de haber escuchado el tema Luna de Margarita con la mandolina y el 4 quiero anunciarles que esta semana voy a dar dos clases en línea colectivas, la primera va a ser el día sábado 15 de abril a las 2 de la tarde hora de Venezuela que va a ser de 4 iniciación, realmente va a ser la segunda clase ya que la primera la di en días pasados, esta clase se va a ver completamente en vivo y también se puede ver en diferido para los que quieran también ver el contenido de la primera clase y unirse a esta segunda clase, la otra clase que voy a dar es de mandolina nivel de iniciación también, conocer los parámetros importantes de la mandolina como la afinación, los sistemas de lectura, repertorio básico para iniciación, esto va a ser el domingo 16 a las 10 de la mañana hora de Venezuela, también va a ser en vivo y se puede ver en diferido, cada clase va a tener un costo de 6 dólares, así que los que quieran tener más información acerca de cómo inscribirse, cómo participar, me pueden escribir a mi correo tutoriales aliscruces.com o me pueden mandar un mensaje directo, así que bueno cualquier información estaré completamente a la orden, gracias a todos por el apoyo y seguimos adelante con estos instrumentos venezolanos. ¡Gracias! ¡Gracias!